Bienvenidos a Bel viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo Antes de comenzar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche siempre tendrán un nuevo video Como ya se dieron cuenta ahora toca el crop up que va del 15 de abril al 14 de mayo Este mes si fue muy bueno ya que me leí un total de 14 lecturas Pero digamos que de estas 14 no les voy a hablar de dos de ellas ya que luego les voy a hacer un video Pero bueno a esto ya llegaremos en un ratito Creo que estas ya son todas las aclaraciones así que ya habiendo dicho todo esto vamos a comenzar El primer libro que me leí se trata de la historia del mundo en 50 perros de Mackenzie Lee Este libro es una recopilación de la historia de diferentes perritos a lo largo de la historia y del mundo como el título lo dice Pedí un total de 4 estrellitas Debo de decirles que me parecieron muy interesantes cada una de estas historias ya que yo no sabía varias de ellas Claro que dentro de todo esto no todos estos perritos tuvieron una buena vida y mucho menos un buen final Pero igualmente lo disfruté muchísimo Aparte vean las ilustraciones están bien bonitas En este caso no sé qué más comentarles ya que realmente son muy breves cada uno de estos relatos Y si comento alguno les podría hacer spoiler Por cierto cuando iba a la mitad del libro me di cuenta de que la autora es la misma de Guía del Caballero para el Vicio y la Virtud Y tengo que confesar que este libro me gustó más que ese En segundo lugar me leí este libro que se llama La Niña que se Bebió la Luna de Kelly Barnhill En esta historia nos cuentan que cada año los líderes de una aldea que se llama El Protectorado Dejan a una bebé en el bosque como sacrificio a una bruja que vive ahí Pero déjenme decirles que las cosas no son realmente así Ya que los líderes de esta aldea dejan a los bebés ahí en el bosque para que se mueran Ya que ellos no creen en esta bruja Pero sí existe una bruja llamada Shan que va por estos niños y se los lleva a otras ciudades para que los adopten varias familias El detalle aquí es que ella alimenta a estos bebés con la luz de las estrellas Y de hecho se vuelven personas muy exitosas Pero en una de esas ocasiones esta Shan se siente muy atraída por una de estas niñas Y en lugar de alimentarla de la luz de las estrellas la alimenta de la luz de la luna Y digamos que al hacer esto le imbuyó ciertos poderes mágicos a la niña Por lo tanto ella decide cuidarla Desafortunadamente tengo que decirles que este libro recibió al mucho del deshonor Ya que le di 2.5 estrellitas Para empezar la premisa de este libro a mí se me hizo muy interesante Eso de que esta niña adquiriera poderes mágicos ya que bebió luz de luna Además de que termina siendo criada por esta bruja Un monstruo del pantano y un dragoncito Digamos que yo pensé que esta era la fórmula perfecta para una gran historia Pero realmente en el libro no ocurren muchas cosas Ya se los he comentado en otros vídeos que a mí no me gustan esos libros Donde no ocurre realmente nada y este es uno de esos casos Es hasta el final cuando ya tenemos algo de acción Pero igualmente me dejó con un gran vacío Porque todo el libro sentí que no pasaba nada de nada Y las pocas cosas que ocurrían se volvían demasiado repetitivas El tercer libro se trata de Pedazos de ti de Paula Amor Aquí tenemos como protagonistas a Abby y Debbie Abby es una chica universitaria muy estudiosa que tiene excelentes calificaciones Y Debbie también está estudiando en la universidad Pero digamos que él no tiene tan buenas calificaciones Ya saben típica historia de romance de dos opuestos La historia inicia cuando está Abby va regresando de noche de la biblioteca a donde ella vive Y la cosa es que un hombre intenta asaltarla pero este Debbie digamos que la ayuda A cambio de esta ayuda él pide una compensación en la que ella le ayude con algunos de sus exámenes Desde un principio vemos como esta Abby desprecia a Debbie y no justamente por este chantaje que le está haciendo Ya que ella decide aceptar lo que Debbie le imponga Y todo para poderse infiltrar a su círculo y vengarse de él A esta novela le di 3.5 estrellitas Ya les he comentado en otras ocasiones que a mí me gustan mucho los libros donde hay muchos conflictos Muchos alceo y este es uno de esos libros Por lo cual tengo que admitir que yo estaba súper entretenida leyéndolo Pero al mismo tiempo tengo que admitir que yo sentí que todo estaba ocurriendo demasiado rápido Es decir que la autora los metía en un problema Salían de él, los metía en otro, solucionaba ese otro, metía un nuevo problema Y así se la pasó todo el libro Con lo cual yo siento que metió todos los clichés posibles que se podían de conflictos amorosos en una novela romántica Y por eso había momentos en que yo no estaba disfrutando tanto todo este conflicto Ya que sentía que era una cosa tras otra y demasiado rápido como para estar... ¿Cómo decirlo? Como para llegar a sufrir como tal por estos personajes Una cosita más que he de decir es que esta Abby como protagonista no me cayó nada bien Pero Devil y su mejor amigo Tino a mí me fascinaron Vamos con uno que me leí en digital y se llama Fleur, mi desesperada decisión de Ariana Godoy En este libro tenemos como protagonista a Fleur una chica que está recluida en una especie de institución psiquiátrica Ya que hace poco tiempo su padre, madre y hermana menor fueron asesinadas por un asesino en serie Ella fue la única que se salvó de esta masacre y por eso está ahí adentro para intentarse recuperar A este libro le di 4.5 estrellitas Vamos por partes porque he de decirles que al principio al estar leyendo este libro A mí se me estaba haciendo muy lento y muy aburrido Porque Fleur está encerrada en esta especie de psiquiátrico Pero yo lo sentía casi como un instituto normal Digamos que con los típicos problemas adolescentes Y la gran cuestión en todo esto del libro es que esta Fleur realmente no recuerda nada de lo que pasó el día en que asesinaron a toda su familia Pero tengo que admitir que como a la mitad del libro la cosa se pone muy interesante Ya que la autora empieza a darle varios giros de tuerca Cada uno más interesante que el otro Pero el último de ellos es el que a mí me dejó súper alucinada Por eso la calificación que le puse Si a ustedes les gusta el thriller yo les recomiendo este libro muchísimo Aunque la primera mitad es muy lenta Les aseguro que a partir de ahí para el final no van a parar de leer Estuve a punto de darle sus cinco estrellitas Pero en serio esa primera parte no me gustó tanto En todo caso aquí les dejo esta súper recomendación En tercer lugar me leí este libro que se llama Cazadoras de sombras y subterráneos La guía esencial de la autora Cassandra Clare En un principio cuando yo vi este libro Yo pensé que se trataba acerca de una descripción de los personajes Del mundo de cazadores de sombras Tal vez acerca de su mitología No sé de cosas así Pero en cuanto lo empecé a leer me di cuenta de mi gran error Ya que en realidad aquí lo que encontramos son opiniones y críticas De otras autoras acerca del mundo de cazadores de sombras Este librito también recibió 3.5 estrellitas Debo de decirles que aunque no era lo que yo esperaba Si me pareció algo interesante todo el análisis que hicieron estas autoras Nada más tengo que confesar que el primero fue el que menos me gustó Pero todos los demás sí se me hicieron muy interesantes Y por lo mismo tengo que advertirles que si ustedes no han leído Lo que es la saga principal Es decir los primeros 6 libros Y la precuela que son 3 libros No se lean esta cosa porque aquí vienen spoilers de todo eso Si ustedes ya se leyeron esos 9 libros Ya pueden leer esto sin ningún problema Siento que también me ayudó a recordar varios detallitos Acerca de esos libros de cazadores de sombras Que a mí ya se me habían olvidado por completo Imagínense que tanto no habría olvidado después de 19 libros leídos Y ahí tengo uno que me falta Más aquellos que se le vaya a ocurrir a la autora sacar en un futuro Creo que por ese lado sí me sirvió este libro Y aparte hubo unas cosas donde yo estaba fangirleando Ya que estaba totalmente de acuerdo con las cosas que aquí decían ciertas autoras Seguí con La Bella y la Bestia y otros cuantos de MM de Beaumont Yo creo que muchos de ustedes ya conocerán la historia de La Bella y la Bestia Por lo tanto no hace falta que les diga de qué va Pero en este libro también vienen otras historias escritas justamente por esta autora A este librito le di 3.5 estrellitas Dentro de estos tengo que decir que La Bella y la Bestia fue mi favorito El que se titula Los Tres Deseos se me hizo un tanto gracioso De la historia del príncipe Tito tengo que decir que me gustó un personaje secundario El cual se llama Avispado El cual es el sirviente del mismo príncipe También se me hizo curioso que la historia de El Príncipe Deseo Me recordara muchísimo a la historia del nuevo traje del emperador Esa historia no la he leído pero he visto varias adaptaciones sobre todo en caricatura Y la historia que menos me gustó y me llamó la atención se llama El Príncipe Inteligente Realmente no les puedo decir de qué van todas estas historias ya que son súper cortitas Pero eso sí estoy muy contenta ya que La Bella y la Bestia es una de mis historias favoritas Bueno de Disney La Bella y la Bestia es mi película favorita Y por eso algún día tenía que haberme leído esta historia Déjenme decirles que por fin empecé a leer Heaven Officials Blessings o Tianwan Shifu de Mo Shan Tong Shu Para que ustedes me entiendan en español sería La Bendición Oficial del Cielo Y justamente de este libro es el que les voy a hacer un video especial Como ustedes ya se imaginarán me fascinó esta cosa Después de esto me leí el séptimo tomo de The Grandmaster of the Money Cultivation O Moda Osushi de Mo Shan Tong Shu ¿Qué les puedo decir? Ustedes saben que a este manga yo le doy 5 estrellitas Siempre no hay falla con esto Y en este tomo ocurrieron dos cosas que a mí me hicieron gritar de la emoción Y también una de ellas me hizo carcajearme mucho Aparte de que este tomo se me hizo muy interesante Ya que se descubren más cosas que ocurrieron en el pasado Y que afectaron a este Wei Wuxian Seguí con un libro de Ray Bradbury Y este se trata de El Árbol de las Brujas En este libro lo que vemos es que un grupo de niños se le disfrazado Para el día de Halloween Y van a buscar a uno de sus amiguitos Pero lo ven muy desanimado Cuando él normalmente es el alma de la fiesta Para los juegos y todo lo que hacen ellos Este niño les pide que sigan con su ronda de pedir dulces Y lo esperan en la casa fantasmán de la cañada En este lugar ellos se encontrarán con un árbol Del cual cuelgan varias calabazas Y también con un personaje Que los llevará a través del tiempo A conocer la historia de esta fecha A este libro le di 4 estrellitas Este fue un libro que se me hizo muy interesante Y en un principio yo pensaba que sí era como infantil Pero la verdad es que no lo es tanto No en sí por la trama Sino por la manera en como el autor escribe Ya que es como muy rimbombante su manera de escribir Aún así yo disfruté muchísimo de este libro Ya que nos presenta la historia de esta fecha De la manera en como se veía en diferentes culturas La mayoría de las cosas que aquí menciona Yo ya las conocía Pero aún así se me hizo muy bonita La manera en como el autor fue llevando la historia Y como fue explicando todo Así que es un libro que yo sí les recomiendo Pero yo creo que más o menos sería Tal vez de 15 años en adelante Más o menos Ahora vamos con uno de ciencia ficción Y este se trata de Gel Azul Del autor Bernardo Fernández Obef Siendo sincera yo no he leído muchos libros de ciencia ficción Pero este se me hizo muy interesante Ya que también se podría decir Que es un tanto detectivesca la historia Aquí nos mencionan que se han creado unos contenedores Donde las personas se meten Para vivir en lo que es una realidad virtual Y son rodeadas justamente por una especie de Gel Azul Por eso el título Pero aquí la trama nos dice Que llega un técnico a la casa De una de las usuarias de estos contenedores Que de hecho es la hija de un hombre muy poderoso Y se encuentra con la gran sorpresa Que dentro de este contenedor No solamente se encuentra esta mujer Sino que también un bebé recién nacido Ya muerto Desde ahí empieza una serie de investigación Para ver qué fue exactamente lo que pasó A este libro yo le di 5 estrellitas Porque tengo que decirles Que no esperaba que me gustara tanto Y es que me gustó mucho Toda la descripción acerca de esta tecnología Y también todos los peligros Que puede haber acerca de llevarla a cabo Acerca de que uno esté tan metido Dentro de esta realidad virtual Que se te olvide que tienes un cuerpo como tal También me fascinó cómo se fue llevando a cabo Poco a poco esta investigación Y cómo esto fue llevando a otras cosas Y una cosa que me sorprendió en el final Es que yo pensé que el culpable era cierta persona Y ese no estaba involucrado en esto Digamos que este libro ya entró para mi top de fin de año Ahora vamos con este libro que se llama Solo necesito un gato pero no es recíproco De Alberto Monti Este libro fue un regalo que me envió una amiga A la que quiero muchísimo En serio muchas gracias a Nalao No sabes cómo lo disfruté Ya que en cuanto me llegó lo leí Siendo sincera no me duró ni una hora Ya que este libro no es una novela Sino una serie de ilustraciones acerca de la manera en cómo se comportan los gatitos Y de cómo los vemos nosotros Y por cierto a este librito le di sus cuatro estrellitas Tengo que decirles que a mí me gustan muchísimo Tanto los perritos como los gatitos Y por eso yo adoré este libro Se me hizo súper bonito y gracioso Vean así es como viene el libro Como pueden ver no tiene mucho texto Pero sí ilustraciones y están súper simpáticas Y por esa razón me lo leí tan rápido Pero se me hizo súper bonito Y por lo mismo la verdad es que le di unas tres leídas En esa hora que les digo que me lo eché No sé qué más decirles Solo que si ustedes aman a los gatitos Yo se los recomiendo mucho Les aseguro que les va a hacer mucha gracia Y van a estar de acuerdo en todo lo que aquí dice La antepenúltima lectura también fue una de ciencia ficción Y esta se trata de la primera calle de la soledad De Gerardo Horacio Porcayo En esta historia tenemos como protagonista A un hacker que se llama Zorro Y llega a Monterrey Por un trabajo que le enviaron a hacer Justamente con su profesión de hacker La cuestión es que digamos Que él cae en las manos de estas personas A las que iba a hackear A este libro le di tres estrellitas La razón de esto es que tengo que confesar Que este libro a mí se me hizo muy confuso En varias partes Ya que hubo ciertas partes que no entendía Y también hubo otras donde nuestro protagonista Era inducido a ciertos sueños Pero al menos creo que la historia en general Si la capté Aquí no simpaticé ni con el protagonista Ni con ningún otro personaje Por lo mismo de que en cierta forma Sentí la historia un tanto confusa Pero digamos que me gustó la manera En cómo terminó todo Porque siento que sí hubo un buen cierre En penúltimo lugar Me leí la segunda parte de Heaven Official's Blessing Tianwan Shifu De Mo Shan Tong Shu Como ya les dije De estos libros Les voy a hablar en un futuro video Y yo creo que ahí también Les voy a hablar del Dong Wa Ya para finalizar Me leí La maldición de los Luján De Ditar de Luna Aquí nos cuentan que Hace muchos años se casó el conde de Mondejar Con una mujer rica Pero en plena boda Entra una anciana Ahí a la iglesia Y los maldice Ya que ella menciona Que los culpables de la muerte de su nieta Eran justamente la familia de este marqués La maldición dice Que estos hombres no van a poder vivir tranquilos Ya que las mujeres con las que se casan Van a tener finales trágicos A menos de que uno de ellos Se case con una descendiente De esa anciana Esto que les acabo de decir Nada más es el prólogo Y la verdadera historia Inicia en la actualidad Donde nuestra protagonista Sara decide tomar unas vacaciones Ya que ha tenido mucho estrés En su trabajo Cuando ella está en el aeropuerto Se encuentra con un hombre Que le dice que ella se parece muchísimo A una mujer de una pintura Que se encuentra en la casa de su abuelo Luego de esto ocurre que ambos Se tienen que sentar uno al lado de otro En el vuelo Y de hecho se tienen que quedar En la misma habitación en el hotel Ya que no hay otra Y hubo un error en el registro A este libro le di tres estrellitas Este libro me lo terminé de leer El mismo 14 de mayo Por lo tanto apenas Si entró dentro de este wrap up En un principio a mi se me hizo Muy interesante toda esta cuestión De la maldición Pero como ya les dije Eso nada más aparece en el prólogo Y luego ya la historia Se desarrolla con esta Sara Y este hombre Al cual conoce En el aeropuerto Para que lo sepan Esta es una historia romántica Por lo tanto Ellos empiezan a sentirse atraídos Y la cosa es que aquí Yo no me creí Ese enamoramiento Ni tampoco varias cosas Que ocurren después Es por eso que a este libro Le di esas tres estrellitas Pero lo que sí me gustó Fue el final Ya que se desvela Lo que es Esa maldición Y por qué sigue ocurriendo En la familia del marqués Digamos que lo que salvó Este libro De no recibir al Moshu De Lesonor Fue su principio Y su final Y hasta cierto punto Que la trama Estaba algo entretenida Con esto concluimos Este video Y espero que les haya gustado Como pudieron ver Ahora sí me leí 14 libros La verdad es que Cuando me di cuenta De la cantidad de libros Yo estaba muy sorprendida Porque no esperaba Que fueran tantos No me di cuenta En qué momento Leí tanto Pero estoy muy satisfecha Con este resultado Ya que sí Fueron muy variadas Mis lecturas Es decir Tuve lecturas De romance De ciencia ficción De thriller Infantiles Otras basadas En hechos reales Y sí La verdad Este fue un buen mes De lecturas Que yo espero Que el siguiente Siga siendo así Si les gustó este video Les agradecería mucho Que me pusieran un like Y también un comentario Igualmente Que compartieran el video En los comentarios Podrían decirme Si les interesó Alguno de estos libros O ya los han leído Y qué opinaron de ellos Y también estaría bonito Que me dijeran Si a ustedes les gustan Más los perritos O los gatitos Porque la verdad Yo no me puedo decidir Entre estos dos También les agradecería mucho Si se suscriben al canal Y le dan a la campanita Donde dice todos Para que YouTube Les notifique Cuando yo saque Un nuevo video Y aquí también Les voy a dejar Mis redes sociales Ya no me queda Nada más que decirles Que muchas gracias Adiós Adiós Adiós